Hola, muy buenas y bienvenidos a este videotutorial de la OpenULPGC. En este videotutorial haremos un repaso general de cómo usar eTutor. Este programa será muy útil a la hora de hacer clases virtuales, conferencias o reuniones. Para empezar, iremos al menú superior izquierdo. Que se encuentra aquí. Si hacemos clic, se desplegará una serie de opciones que son las primeras que debemos usar por primera vez en el programa. En detalles personales, podremos cambiar nuestro nombre, nuestro email, nuestra imagen personal a través de nuestra webcam. También podemos tomar una instantánea o importar un archivo desde nuestro dispositivo o eliminarla. Debajo tenemos la opción de enviar invitaciones. Simplemente introduciremos los emails que nos interesen para invitar a las personas al programa de eTutor. Le llegará un correo electrónico para registrarse y unirse al programa. Luego tenemos la opción de enviar notificaciones. En esta opción, podremos enviar un mensaje a los usuarios ya invitados del eTutor, introduciendo el email en esta parte de aquí abajo y dándole a enviar. Por otro lado, también podemos cambiar el idioma, el formato a presentación, conferencia o pantalla completa. Dejando este menú atrás, iremos a la parte del podio. Este apartado, el podio, mostrará nuestra imagen instantánea o webcam. Para activar la webcam, haremos clic aquí, pero todavía no se activa la webcam. Para ello, primero debemos activar las opciones de cámara y micrófono que se encuentran en la parte superior derecha, debajo de la pestaña favorita. Para activarlas, tienen que estar en verde y entonces se podrá mostrar la webcam. Debajo de podio, tenemos los participantes que están dentro del programa. Como administrador, tenemos la facultad de influir o interactuar en los integrantes o invitados. Este integrante de aquí es de prueba. Si, por ejemplo, hacemos clic en su nombre, podemos desplegar una serie de botones y que, por ejemplo, si clico en este icono de aquí, podré chatear con el integrante. Se abrirá una pestaña en la parte inferior, en la sección de mensajes, y podremos chatear con el integrante. También podemos cerrar la pestaña. Por otro lado, tenemos la opción de subir al integrante al podio. Si la subimos al podio, se mostrará su imagen instantánea, pero también podemos solicitar que active su cámara y micrófono, cliqueando en este botón. Por otro lado, también podemos silenciarlos, o no, haciendo clic aquí. Ese botón de aquí es muy importante o al menos interesa tenerlo en cuenta. Si hacemos clic en la flecha, subiremos de rango al integrante, de invitado a presentador, lo que sugiere que el integrante o presentador puede interactuar con la diapositiva. Si, por ejemplo, pongo esta suma en la diapositiva, el integrante tiene la posibilidad de ir a la pizarra y resolver la suma. Vale, el cálculo ha sido escrito por el integrante sin que yo haga ninguna interacción. Su respuesta es correcta y ha podido contestar gracias a que lo he subido de rango. Una mejora de esta opción sería la de usar el chat de Question and Answer, Preguntas y Respuestas, y contestar bien hecho. Una vez finalizada la pregunta, podemos bajar de rango al integrante. Ha invitado dándole a clic a la flecha que indica hacia abajo. Pero, el integrante puede seguir interaccionando con la pizarra, por lo tanto, se sugiere que se borre esta diapositiva. Vamos a la parte de arriba, le damos clic y le damos a borrar. Justo debajo de los participantes tenemos el apartado de mensajes compuestos por chat, Question and Answer y Mensajes del Sistema, que nos avisará de, por ejemplo, que el integrante sea unido al programa. Dejando a un lado esta parte, nos focalizaremos en el menú de la parte superior. En Inicio, tenemos la opción de crear una nueva diapositiva. Si hacemos clic, se nos creará una nueva diapositiva. Podemos interactuar con la diapositiva a través de la pizarra. O, por ejemplo, podemos importar archivos en formato JPG o PowerPoint. Por otro lado, tenemos la opción de compartir escritorio. Si cliqueamos, se difuminará el programa y notará la opción de cliquear en el escritorio. Y así, poder compartir la pantalla. Una vez hagamos clic, la opción de compartir pantalla aparecerá en una diapositiva. Si no queremos seguir compartiendo la pantalla, deberemos borrar la diapositiva. Al lado de compartir pantalla tenemos el botón de archivos. Si cliqueamos, tenemos la opción de importar archivos de interés al programa. Pero teniendo en cuenta que solo servirá en el e-tutor, que contenga los archivos importados. Otras opciones son eliminar archivos, bloquear, abrir, editar y guardar en el dispositivo en el que estemos. Los materiales que tengamos para el programa e-tutor. El apartado de archivos es bastante versátil, por lo que te permitirá estar preparado en una clase, conferencia o reunión. Ya que puedes tener importados los archivos útiles en el programa en los casos que necesites. Y así tener preparado una clase, una reunión o una conferencia virtual. Otro botón importante para la configuración de e-tutor es parámetros. Aquí podemos configurar la salida de audio de nuestros altavoces, la entrada de audio del micrófono y por último la webcam. Justo al lado de parámetros tenemos el botón de manual online. Si cliqueamos se abrirá una ventana emergente. El contenido está en inglés y puede suponer una complicación. Y para solucionarlo haremos clic derecho para que se abran una serie de opciones. Y elegimos la opción de traducir a español. Y así se nos será un poco más fácil poder mirar este manual. Que también es muy útil. Por otro lado en el menú superior tenemos la pestaña compartir. En este apartado podremos importar o exportar archivos. Si cliqueamos en importar se nos abrirá una ventana emergente. Para poder seleccionar algún tipo de archivo que queramos importar como diapositivas. Hay que tener en cuenta que solo se pueden exportar archivos powerpoint o imágenes jpg. El programa tardará un poco en importar los archivos ya que tendrá que cambiar los formatos a imagen. También puedes exportar los contenidos que tienes dentro del programa eTutor a tu dispositivo. Otra opción es la de recortes de pantalla. Por ejemplo si hacemos clic en el botón recortar. El programa de eTutor se difuminará y nos dejará atrás la ventana de eTutor. Y nos pegará el contenido en una diapositiva. Si por ejemplo no nos interesa o hemos hecho mal el recorte simplemente borramos la diapositiva. Haciendo clic y borrándola. Y creando una nueva diapositiva. Y seleccionando otra vez el botón de recortar pantalla. Mantenemos apretado el clic y lo extenderemos. Siempre manteniendo el clic apretado. Lo saltamos y obtendremos de nuevo el recorte de pantalla en una diapositiva. Va, lo borramos. Por otro lado tenemos los botones de vista. El modo individual y seguir la presentación. Si cliqueamos en el modo individual el administrador podrá hacer modificaciones en una de las diapositivas. Sin que los integrantes puedan ver los cambios que está realizando. Si hacemos clic en seguir presentación simplemente seguiremos con la presentación y los integrantes pueden seguir viendo el contenido de la presentación. Cuando clicamos en modo individual la diapositiva se quedará en naranja. En la siguiente pestaña del menú tenemos vistas. Observamos que hay dos formatos. Este es el formato de presentación. El que vemos aquí. Y este, si clicamos en el botón de conferencia. Solo mostrará la imagen instantánea o webcam de los participantes. Las opciones de mostrar y ocultar solo están disponibles para el formato de presentación. Si hacemos clic en imágenes de diapositivas desaparecerá el apartado de diapositivas. Este apartado de aquí. Como consecuencia extiende la diapositiva activa. Si hacemos clic en el panel de video se ocultará y se extenderá aún más el apartado de diapositivas. Y tendremos más espacio. Seguido tenemos los botones de ajustar a tamaño real que es el preestablecido por el programa. Si hacemos clic se reduce, perdón, se ajusta al máximo. Por último, si vamos al de ajustar tamaño real, entonces es como si tuviéramos las pestañas de mostrar y ocultar la diapositiva y el panel de video. Por último, este es el botón de pantalla completa. Mostrará la diapositiva en pantalla completa. Para salir de pantalla completa simplemente pulsaremos escape. La última pestaña del menú es grabar. Si hacemos clic, observamos que nos permite iniciar una grabación del programa. Esta opción es muy útil a la hora de grabar contenidos de conferencias, de clases o reuniones. Para iniciar la grabación, primero deberemos ajustar los parámetros. Si hacemos clic nos mostrará una serie de parámetros para la grabación. Haremos clic en las opciones que más nos interesen. Por ejemplo, puede que no nos interese grabar el audio del stream, porque queremos grabar solo las diapositivas. También tenemos la posibilidad de grabar el streaming de video, grabar las diapositivas o grabar el chat del programa. Podemos activar y desactivar estas opciones para elegir las que más nos convengan. Para aceptar estos parámetros, deberemos dar al OK. Yo solo elegiré la opción de grabar diapositivas. Continuando con el proceso de grabación, haremos clic en grabar. Y elegiremos un nombre para el archivo. Un componente que es muy importante para tener en cuenta en este apartado, es que cuando introduzcamos el nombre del archivo, habrá que poner la extensión .isr. Si en algún momento se olvidan de esta extensión, en la parte de abajo os recuerda este dato. Si no se pone la extensión .isr, el video no servirá. Así que, una vez pongamos la extensión, le daremos a guardar. Es muy importante que se acuerden de poner la extensión y saber dónde guardaron el archivo. Le damos a guardar. Y ya estará iniciando la grabación. Se abrirá una pequeña ventana emergente que nos avisará de que ya estamos grabando. Una vez terminemos la clase o conferencia o reunión, debemos parar la grabación, haciendo clic en el botón parar. Se abrirá otra pequeña ventana emergente comunicando que ha parado la sesión de grabación. Una vez finalizada la grabación, debemos tener instalado el programa que nos permite cambiar el formato .isr a otro formato video. Para ello, debemos acudir a la extensión o URL de nuestro navegador open.ulpgc.es e ir al apartado de ayudas. Si hacemos clic, se desplegarán una serie de opciones y elegiremos la opción de ISL Player. Este programa nos permite cambiar el formato .isr a, por ejemplo, un formato .avi y así poder reproducirlo en otro software. Si hacemos clic, comenzará a descargarse el programa y seguido lo instalaremos. Yo ya lo tengo instalado, así que voy a abrir el programa. Una vez instalado, notará la posibilidad de abrir una grabación. Hacemos clic y elegimos el video con formato .isr que hemos guardado anteriormente. Una vez dentro, para comprobar que todo va bien, haremos clic al botón play para ver el contenido del video. Como solo grabé el apartado de diapositiva, se verá una diapositiva en blanco. Es un ejemplo y hay que tenerlo en cuenta. Para exportar el video, básicamente, iremos al apartado de archivos, exportar y elegiremos los parámetros que más nos convengan. Le daremos a OK y listo. Ya tendremos nuestro video exportado a un formato útil. Y esto es todo lo que tienen que saber de Tutor. Espero que les haya sido muy útil. Muchas gracias y espero que hagan un buen uso del programa. Adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video.